Los fans están felices del cambio drástico que ha vivido la imagen de Adamari López, pero insisten en que no están de acuerdo que la hagan lucir vestidos que, según argumentan en las redes sociales, más parecen de una niña que de una mujer de 50 años. Concuerdan en que la puertorriqueña ahora parece tener 20 años de edad, y es que Adamari ha logrado encontrar el secreto de la eterna juventud, pero no por esto le permite o les agrada verla con prendas que, según ellos, se verían mejor en Alaya. ¿Por qué insisten en vestirla como niña?, preguntó un fan del programa hoy día en Instagram, en ver a Adamari con este vestido floreado en verde sobre las rodillas y ceñido sobre el vientre. Muchos insisten en que no la están vistiendo como corresponde. ¿Qué vestidos tan feos que le colocan? Tiene 50, no 15. Mientras que otros aseveran que así se ve como una joven de 20. ¡Qué linda, Adamari! Pareces de 20 añitos. ¡Qué bueno que te hayas recuperado! Se nota que ahora está muy bien, te felicito. Y así hay muchas más que insisten en que el vestido es precioso y que ella se ve divina. Me encanta ese vestido, te ves siempre tropical. Y es que hay que señalar que este diseño es muy apropiado para la época del año y para vivir el clima de Miami, que es donde reside la conductora de Telemundo. En medio de todo este drama por su vestimenta, sí hay mensajes de seguidores que insisten en que esta recupere la familia que ha formado con Tony Costa, el padre de su única hija. Bendiciones, recupera a tu esposo, soy fans de ustedes. Pero sí hay otros que consideran que este vestido le queda mucho mejor que el traje morado que llevó ayer al programa, que no gustó del todo porque consideraban que el pantalón no le quedaba bien y no favorecía en nada a su nueva figura. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!